¡Viva! Ya se avanzar, ya sin mirar atrás, sin mirar atrás ¡Viva! 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 en las aguas de tu mirada un recuerdo de otra vida que se escapa como arena entre mis manos ya no queda el reflejo de lo que el mundo fue océanos de silencio quiero desaparecer vidas que ya oiga contemplaron su extinción solo arena vio esas huellas que vio tu burro no no puedo más que ver el mundo en su final no no puedo más que esperar en su vida en su soledad cuantas veces yo me pregunté si valía la pena sufrir que de cada lágrima que caía mucho hambre en ti hoy sin miedo hoy sin miedo en el gran eje de la vida hoy sin la llevo aquí y en el más profundo de los silencios los sueños se desvanecen y se desvanecí y en el más profundo de las horas que voy dejando ir y en el más profundo y en el color de la vida mucho hambre Que te gracias por ver